Venga Sonia que viene siempre a vernos Fuerte aplauso para Sonia Venga Venga Sergi, dale La reina de la ginebra Ella estaba en un bar de carretera Creo que si un hombre es rica No me acuerdo muy bien Solo sé que no la volvimos a ver Intento llevarme arriba por las escaleras Tuvo que engancharse al cuello Mi borrachera Subimos celebrando algo No me preguntes quién Solo sé que no podía estar de pie Y arriba Una cama de madera y un colchón Era por la escumbidera Y el calor Empapando toda la cama de sudor Por la mañana desperté Con una resaca de tete Algo curioso y pegajoso me dulce Ella ya no estaba Seguro que no la volveré a ver No, no, no ¡Gracias!